Esta canción la quiero dedicar a vos papi, no te veas donde estés Las tres de la mañana, no he dormido nada Pensando en tu partida, que desgarró mi alma Otra noche de deseo, sin encontrar consuelo Más dos cosas que decirte, consejos que pedirte Pido a Dios que vos me escuches, estés donde estés Necesito, por favor escúchame Te digo adiós, 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 papi querido Pero te pido por favor, que te lo olvido Que tengo un hijo que espera, que sea su ejemplo Y desde el cielo, ayúdame a no caer Si digo adiós, 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 Dios para siempre Porque mi vida estará siempre presente Seguirás vivo en el gallinho de tu gente Que de te quiso y siempre te va a querer Porque no habrá cumbia como la tuya Jamás Cuántas cosas que decirte, consejos que pedirte Pido a Dios que vos me escuches, estés donde estés Necesito, por favor escúchame Te digo adiós, 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 papi querido Pero te pido por favor, que estés conmigo Yo tengo un hijo que espera, que sea su ejemplo Y desde el cielo, ayúdame a no caer Si digo adiós, 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 Dios para siempre Porque en mi vida estarás siempre presente Seguirás vivo en el gallinho de tu gente Que el bien te quiso y siempre te va a querer Porque entiendo, aunque nada supere tu pérdida Te recuerdo de la mejor manera Siempre aquí, siempre aquí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!